La preparación de los pugilistas generaleños continúa rumbo a los Juegos Deportivos Nacionales pactados para mitad de este año. El trabajo es fuerte para que todos lleguen con la mejor preparación posible. Bueno, este proceso, como todos los procesos son duros. Aquí le estoy ayudando a Vianey, a Honoring, porque a mí me gusta mucho lo que es el boxeo. Aquí estamos para ayudar y ver que estos muchachos vayan por su medalleta de oro a Juegos Nacionales. Lo que sí dejan claro es que aunque el trabajo es bueno, a los jóvenes les sigue faltando fogueos, que son muy importantes para medir las capacidades y ver falencias, que se pueden corregir a tiempo antes de la competencia oficial. Ahorita lo que nos hace falta un poquito más de fogueos es que Vianey va a tratar todo lo posible de sacar los fogueos que son necesarios para ver si estos muchachos representan bien a Pérez de León en esta disciplina del boxeo. Mosquera, como tiene su formación como árbitro, también colabora en ese aspecto con los boxeadores, pues corrige algunas mañas que les puede costar puntos en las tarjetas a la hora de un combate real. Como árbitro y juez que soy, yo les enseño a estos muchachos cuando hay guanteos que hagan las cosas, que no agachen la cabeza, que tienen las manos bien y todo, para que ellos vayan bien a como tienen que ir. Mosquera se siente satisfecho con el trabajo realizado hasta el momento y espera continuar realizándolo. Yo me siento bien, francamente, porque uno siente bien lo que a uno le gusta. Entonces aquí estamos, ojalá que un día el Comité Cantona saque una plaza, aunque sea asistente, para que me reconozcan tantos esfuerzos que he hecho con estos muchachos, porque no es la primera vez que lo hago. El boxeo de Pérez de León sigue su camino hacia los Juegos Deportivos Nacionales.